Perú Profundo en PBO ¿Te imaginas poder ver la tumba de uno de los hombres más poderosos del antiguo Perú? Los restos intactos del señor de Zipán fueron encontrados en Huacarrajada, en Lambayeque. Es el más grande hallazgo arqueológico de la historia peruana. Impresionantes armamentos de oro, plata y turquesas, pectorales y orejeras, los más bellos cerámicos y varios objetos de fina factura. Fueron solo la antesala del mayor hallazgo. Toda una vida real lista para ser disfrutada en el más allá. Este tesoro histórico y mucho más se preservan en el Museo Tumbas Reales, un museo de clase mundial. En este año, un total de 53 objetos arqueológicos, entre ellos piezas de metal, como máscaras, copas y representaciones antropomorfas, elaborados de oro y cobre, además de vasijas de cerámica y material malacológico, textiles, objetos de piedra, madera y material orgánico, se exhiben por primera vez en el museo. El director del Museo Tumbas Reales, Edgar Bracamonte Lévano, puntualizó que el Museo Tumbas Reales concentra más de 5.000 objetos que han sido catalogados como recuperados de saqueos por la policía y de incautaciones que se han realizado a lo largo de los años del recinto. En Perú Profundo presentamos Museo Tumbas Reales de Sipan Perú Profundo en PBO Libra Bracamonte